Iris Mar Camacho, Moss. En ETIE un miembro joven de la FLIA murió. Las ideas de UCDM me han servido para vivirlo en paz y además ofrecer mi servicio a de ayuda. ¿Cómo es tú antes y después de UCDM ante la muerte? Lo he contado en algunas ocasiones con la muerte directamente de mi papá en el año 2014. En términos generales, mi papá murió el 24 de diciembre por la noche. Llegué yo de trabajar y pues él en ese momento se empezó a sentir muy mal. Llamamos a la ambulancia y en la ambulancia fue que él fallece por un paro cardíaco. Cuando él llega al hospital ya estaba muerto, pero habían tratado de revivirlo. El caso es que toda mi familia, imagínate, 24 de diciembre por la noche listos para poder hacer la cena de Navidad o la cena de Nochebuena, pues de pronto estábamos ahí en el hospital. En el momento que se está dando ese proceso, yo practico el curso de milagros allí y pido al Espíritu Santo que se una a mí para poder ver como el Espíritu Santo ve. Me negué a ver las cosas de forma humana. Dije, Espíritu Santo, yo quiero ver como tú ves, no como lo vería un ser humano. Porque un ser humano vería eso como una desgracia, como una pérdida. Y entonces quise verlo desde el amor. Así que en ese instante sabía que mi padre ya había muerto de una manera intuitiva. Pero toda mi familia tenía la esperanza. En el momento que ya nos dan la noticia, obviamente hay mucho dolor, sufrimiento por parte de mis familiares. Y se nos invita a que despidamos a mi padre viendo su cuerpo. En el momento que yo entro a ver el cuerpo, vuelvo a solicitar al Espíritu Santo que esa experiencia me ayude a entender que el cuerpo no existe, que no somos un cuerpo. Utilicé esa muerte para decir, Espíritu Santo, ayúdame a aprender la lección de que no somos cuerpos. Y sucedió. En ese momento veo a mi padre y no sentí ningún tipo de dolor, ni tampoco de alegría. Era como un aspecto completamente inalterable, neutral. Y una voz me contestó. Allí no hay nada. No hay nada en ese cuerpo. Tu padre está contigo. Y entonces sentí que no perdí nada. Hice la comparación de lo que hubiera yo imaginado que sucedería si no hubiera practicado el curso de milagros. Y definitivamente me hubiera destrozado su muerte porque habría perdido a mi padre. Pero gracias a que en ese momento involucré al Espíritu Santo y elegí aprender la lección de que la muerte no existe y que además el cuerpo no significa nada, fue que sucedió el milagro de ver a mi padre de otra manera. Y él está conmigo todos los días. Yo no lo he perdido. Yo digo la muerte de mi padre en términos generales de su cuerpo. Pero yo sé que mentalmente él está conmigo. Y eso me permitió no vivir una sensación de extrañarlo, de nostalgia. Yo lo recuerdo como un buen amigo. Y ya. Cuando en otra ocasión su muerte me hubiera ocasionado sufrir, que te lo contara con lágrimas, que me sintiera triste, que cada 24 de diciembre por la noche tuviéramos que estar haciendo algún tipo de ceremonia para él, para honrar su recuerdo. Pues no, no ha habido necesidad porque también esta visión clara me ha permitido compartir en familia que lo más importante es la vida y también la vida interior en la que recordamos a nuestros seres queridos interiormente. Así que yo aprendí la lección para compartirla con mi familia y cada 24 la verdad es que la pasamos muy bien, muy bien. O sea, hablamos de mil cosas, tomamos, bebemos, comemos, hacemos, bailamos, la pasamos muy bien. Por eso es que al final, querida Iris, esta experiencia la he contado en varias ocasiones. Tal vez no la habías escuchado. Ahora la resumí mucho, pero la he contado incluso en talleres, en, no lo sé, en eventos. Y muchos estudiantes cuando la escuchan parece que hay algo que les conecta. Algunos otros definitivamente dicen, bueno, es que a lo mejor tú ya estás avanzado. Pero honestamente no es un avance, simplemente es una elección. ¿Por qué tendría yo que sufrir una muerte? ¿Por qué? Me lo he cuestionado. ¿Por qué tengo yo que sufrir por la muerte de un cuerpo cuando toda mi familia o mis amigos o mis seres queridos son algo más que ese cuerpo? No, a partir de hoy yo decido seguir en paz sin importar ese tema de la muerte. No tengo por qué sufrir. Ni antes, ni en el momento, ni después. Porque hay mucha gente que sufre por la muerte cuando todavía no pasa. Tengo mucho miedo de morirme en el futuro, tengo mucho miedo de que se muera mi papá o mi mamá en el futuro, o mis gatos o mis hijos. Y ya está sufriendo. Entonces yo llegué a ese punto. ¿Por qué tendría que sufrir antes en ese momento y después la muerte? No quiero sufrir, no tienen necesidad. Y yo sé que los psicólogos dirán, es que es necesario y tienes que pasar una etapa de luto y debes de sufrir. Pero yo también cuestiono eso, al menos porque el curso de milagros me ha dado una herramienta para brincarme la parte del sufrimiento, no como represión psicológica al estilo de Sigmund Freud, sino por valoración. No valoro la muerte como algo que signifique pérdida. La muerte para mí no tiene significado, o sea, no importa. Lo que sí tiene valor es la vida eterna, la vida espiritual eterna en la que puedo ver a mis seres queridos. Entonces si yo tengo un ser querido en este momento que veo con un cuerpo, lo amo. Y si no está su cuerpo, lo amo. No perdí nada, no tengo por qué sufrir, no tengo por qué pasar las etapas psicológicas del duelo, porque un duelo es una pérdida. Y si yo no tuve pérdida, no tengo duelo. Así funciona mi mente analítica, muy analítica, como puedes ver, que no tiene que ver con el sentir del curso de milagros como una indicación de que a fuerzas tienes que sentir la paz. No, analíticamente analizo las cosas y elijo lo que quiero creer y me formo experiencias sensibles ante lo que estoy eligiendo pensar. Por eso yo invito a todos a que piensen, piensen en lo que el curso de milagros dicen. Cuestiona a tus maestros del curso de milagros, pregúntales, pregúntales, no importa que ellos te digan, está mal preguntar, siente. Si tú eres de aquellos como yo que somos súper analíticos, tu análisis te puede llevar a la paz. No tienes por qué abandonar tu racionalidad. Te invito a que no la abandones. Gracias a mi análisis es que hoy puedo estar en una paz infinita y que cuando tengo elementos que me distraen de esa paz, puedo volver a elegir gracias a mi análisis. Gracias a mi análisis pude leer el curso de milagros más de 20 veces y seguir disfrutando de su lectura y aprendizaje. Y gracias al análisis es que puedo estar aquí hablándote, compartiéndote estas ideas. Así que sí, puedo atender perfectamente las ideas y te invito a que tú también lo hagas. Solo recuerda esto, el Espíritu Santo te ayuda al análisis. Tampoco lo haces solo, lo haces con él. ¿Qué te parece querida Iris? Déjame tus comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.